No eres una cifra, Vives siempre en mi corazón, A cunas nuestra vida, Con tu legado de amor, Nada lejos es el cielo, Aquí dentro del melecho, Digo tu nombre, tu historia, Y escucho tu voz, Yo te recuerdo, Te recuerdo, Cómo eras, Cómo eras, Tengo el valor, Tengo el valor, Para sentir, Para sentir, Que yo te recuerdo, Te recuerdo, Cómo eras, Cómo eras, Siento el valor, Siento el valor, Para vivir, Para vivir, Más, Amor, 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 Amor. Amor, Amén. Mi llanto es de amor, descansa en paz, te alcanzaré, tarde o temprano te enviaré, te alcanzaré, celebraré. Yo te recuerdo, te recuerdo como eras, como eras, tengo el valor, tengo el valor para sentir, para sentir. Yo te recuerdo, te recuerdo como eras, como eras, siento el valor, siento el valor para vivir, para vivir. Esta pandemia no te acabó, Dios bendito te llamó, libre de penas y sin deudas, eres feliz ahora sin fin. Amén. 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 Amén.